El momento de la revancha ha llegado para Yvette La Roca Zamora, que tras haber perdido la oportunidad por el cetro absoluto del peso paja, ahora tiene en sus manos la posibilidad de sumar un nuevo cetro, nada menos que el título mundial juvenil mini mosca del CMB, pelea que disputará este fin de semana ante la hidalguense Susana Cruz. Yvette desea ganar para sumar el cuarto cinturón de su trayectoria, pelea 10 rounds programada este sábado por la noche en la Ciudad de México. Así es que espero sumar un cinturón más a mi carrera boxística, sería el cuarto, así es que, bueno, primero a Dios ganamos este sábado. La Roca conoce poco a su rival, pero ya le tiene preparada una estrategia para derrotarla. Yo, es un poquito más bajita que yo, entonces quiero enfocar mi boxeo en tomar yo mi distancia, o sea, tengo la ventaja de la altura, entonces aprovechar eso por parte nuestra. Yvette Zamora espera que esta pelea solo sea el preámbulo de una nueva oportunidad por un cetro absoluto, que por ahora ostentan las japonesas. Yo espero que un poquito más de un mes me pueda disputar un título absoluto, que ese es el sueño, pero si se me acerca un cinturón más, con muchísimo gusto y orgullosamente para San Cristóbal, para Huichichitlá. Y antes de partir a este nuevo compromiso, la Roca Zamora se dio tiempo para convivir con familiares y amigos. ¿Quiénes confían en ella? Pues han sido testigos de su preparación física, técnica y mental.